Nos encontramos acá precisamente para platicar con Teodora Barrios, quien nos da a conocer en cuanto al tema del albergue, lo que se ha tenido en atención a las personas que así lo han requerido, precisamente derivado de estas condiciones climáticas que se están viviendo en el territorio del departamento de San Marcos. El albergue está habilitado en lo que es la 16ª Compañía de Bomberos Voluntarios de acá de San Marcos, gracias al apoyo de Conred, que dio unos catres, así como unos ponchos, también refacciones frías o refacciones individuales. Sí ha sido bastante útil tener el albergue, lo que es Bomberos Voluntarios de San Marcos, teniendo en cuenta que el clima es bastante bajo y que es bastante importante que las personas tengan donde pasar la noche, más cuando hay personas que traen niños y personas de la tercera edad. Llevamos atendidas de lo que es de este año, entre 40 y 50 personas, entre hombres y mujeres, así como niños y adultos. Muchos son migrantes que vienen deportados, otros son otras personas, son personas que vienen de la zona costera, que son personas del altiplano, por algún motivo no han podido llegar a lo que es su domicilio. El albergue va a estar habilitado hasta marzo, que es la temporada fría y hasta ahí está habilitado el albergue según Conred y hasta ahí ellos recogen lo que han dado en calidad de préstamo. Hay que mencionar que se están dando diversas emergencias, así que la recomendación es de siempre, que usted pueda estar en casa, abrigar bien a sus niños, a las personas de la tercera edad, para no verse inmiscuido en problemas de salud.